Y de hecho en este vídeo lo que vamos a hablar es qué es lo que necesitas para venir a Estados Unidos. Hola chicos, bienvenidos a mi canal Cloud at Home. Estoy súper contenta de estar de regreso aquí. He estado unos días un poquito fuera del canal haciendo muchas cosas, muchos proyectos personales. Pero de hecho hice un live el otro día donde les compartí más o menos en qué estoy, que ya estoy trabajando, así que estoy súper contenta. Pero obviamente quiero seguir dándoles todos estos tips, todos estos datitos de mi experiencia viviendo aquí en Estados Unidos para quienes quieran venir de vacaciones o también quienes quieren cumplir el sueño americano acá. Poder ayudarlos aportando con este contenido que lo que pretende es generar comunidad. Y lo primero es tomar la decisión. Ahora sí vienes de viaje, de vacaciones y todo eso y hace tiempo que estás con ganas de conocer Miami, Nueva York, Los Ángeles, qué sé yo. Yo hice una encuestita y de hecho uno de los lugares que la gente tiene muchas ganas de visitar, el primer ranqueado en mi encuesta es Nueva York. Es una ciudad increíble. Y si tienes ganas de venir de vacaciones a Nueva York, lo primero que tienes que hacer es tomar la decisión, empezar a juntar dinerito, platita, para poder hacer realidad tu sueño. En el caso de que vengas también, de que quieras venir como ya a hacer tu vida acá, obviamente también hay un montón de pasos a seguir y todo está en este canal. Y entrando en materia, de hecho lo primero que necesitas para venir a Estados Unidos es un pasaporte. Este es mi pasaporte de Chile, así se ve por fuera, es como una libretita. Y lo que es, es un documento de identificación. Así como en Chile, por ejemplo, tenemos el ID, tu carnet de identidad. Y me imagino que en todos sus países tienen un carnet de identidad que presentan cada vez que van a hacer un trámite, cada vez que tienen que identificarse, para poder viajar al extranjero, a cualquier país, a menos de que tengan tratado entre países, que se yo. Pero en general, lo que tú vas a tener que tener. Y para venir a Estados Unidos sí o sí, necesitas un pasaporte. ¿Ok? Entonces lo primero que tienes que hacer es ir a solicitar tu pasaporte en el registro civil o de identificación de tu país. El segundo paso es tener una visa. ¿Y qué es una visa? Es una autorización para ingresar a un país determinado. Estados Unidos siempre pide visa para poder ingresar aquí en suelo americano. Y existen muchos tipos de visa. De hecho, yo les voy a compartir por aquí arribita un video que yo hice sobre las visas, que es uno de mis top 10, ¿cierto? De los videos más vistos que tengo en mi canal. Porque es súper informativo con respecto a las visas. Todo sobre visa en ese video. Pero aquí igual te voy a contar rapidito que si tú vienes de turismo, necesitas una visa de turismo, ¿cierto? Para venir de vacaciones, a conocer. Y existen distintos tipos de visas. Por ejemplo, si vienes a trabajar. Ahora, en el caso de que vengas de turismo, hay una visa específica para eso, que también tienes que hacer una cita en la embajada de Estados Unidos en tu país. Pagar un monto también por esa visa. Generalmente se hace una cita también con una entrevista, ¿ok? Y también existe un tipo de visa especial por un acuerdo específico que tiene Estados Unidos con algunos países. Entre esos países se encuentra Chile. Y nosotros tenemos este beneficio de los chilenos de la visa waiver. Así se llama. Que es una autorización de viaje. Es una visa online. De hecho, no es una visa. Es una autorización. Pero que viene como reemplazando una visa. ¿Ok? Y se le llama visa waiver. Toda la información sobre la visa waiver también se la voy a dejar aquí, arribita. Y también todo eso se los voy a ir dejando en la cajita de descripción con sus links correspondientes. Una vez que ustedes tienen su pasaporte y su visa, el siguiente vaso definitivamente es comprar los pasajes. Y para comprar los pasajes yo también tengo un videíto porque obviamente, como yo no venía preparada, yo tengo un video sobre todos los pasos para planificar tus vacaciones en Estados Unidos. Ahora, si también vienes como inmigrante, obviamente tienes que comprar tus pasajes a menos de que tu empleador lo haga porque cuando tú tienes una oferta laboral, y también lo explico en los videos de las visas, es tu empleador quien compra los pasajes. Pero si eres tú el que va a comprar los pasajes, yo te recomiendo que trates de ahorrar dinero en eso, que no vayas a entrar a internet o vayas a la agencia más cercana presencial y que compres los pasajes, los primeros pasajes que te ofrecen. Yo te recomiendo que tú primero cotices, ¿ok? Hay muchos sitios donde puedes cotizar pasajes, hay fechas donde los pasajes bajan, sobre todo estas fechas tipo Black Friday, Cyber Monday, todas esas fechas son buenas para comprar pasajes y sin duda tú también puedes ir, por ejemplo, a Google, que yo siempre lo uso para ver los pasajes en Google Fly. Tú pones ahí desde dónde y hasta dónde, por ejemplo, en mi caso, mi familia cuando viene para acá, desde Santiago de Chile hasta Estados Unidos, fechas más o menos flexibles, de modo tal de que te pueda arrojar más diferentes tarifas y la más baja, ¿cierto? Así que siempre te aconsejo cotizar. Otro aspecto importante a tener en cuenta son las declaraciones juradas. Para ingresar a Estados Unidos te van a pedir siempre que hagas unas declaraciones que actualmente se hacen de manera online y que te las van a solicitar al momento de hacer el check-in online con tu aerolínea. Ahora todo es electrónico, así que te aconsejo que hagas con tiempo el check-in para tu vuelo, o sea, son generalmente 48 horas, tómate ese tiempo para entrar, hacer las declaraciones y tener todo preparado para tu viaje. Lo mismo pasa con los requisitos sanitarios. Los requisitos sanitarios es un tema porque ustedes saben que el tema del COVID, o sea, esta enfermedad es muy dinámica, viene de nuevas cepas, que después de repente están más altos los contagios, después bajan. Entonces los requisitos podrían cambiar. Actualmente son tener las vacunas, tener el esquema completo que para Estados Unidos son las dos dosis, si es que es una vacuna de dos dosis, o una si es que es una, ¿cierto? No te piden la tercera dosis. Y también tener un test para COVID, puede ser antígenos o PCR, pero máximo con un día de anticipación. O sea, si tú viajas un lunes, te lo tienes que hacer máximo el domingo, ¿ok? Es súper importante que tengan en cuenta al momento de hacer sus reservas de hotel, sus reservas también de los pasajes, la compra de pasajes, la flexibilidad. Hoy por hoy es importante comprar pasajes y reservar hoteles que permitan hacer cambios o cancelaciones. Porque si de otra forma, imagínense se enferman justo antes del viaje, es súper importante que no pierdan su dinero. Así que ese es un súper tip para irse a la segura. Del mismo modo, por ejemplo, aquí para venir a Estados Unidos no se exige un seguro médico, pero es súper recomendable, sobre todo en tiempos de COVID, porque es posible que se enfermen. Incluso podrían enfermarse de otra cosa, enfermarse del estómago. Podrían, no sé, picarle algún insecto, si es que van a una zona un poquito más, con más calor, que se lleva a Florida. Y siempre hay que estar resguardado, sobre todo aquí en Estados Unidos, donde la salud es súper cara. Así que siempre les recomiendo también cotizar distintos seguros de salud para que vengan totalmente cubiertos en sus vacaciones o en esta primera etapa en donde se están estableciendo acá. Otra de las preguntas que me hacen siempre es cuánto dinero llevo a Estados Unidos y si lo llevo en efectivo o lo llevo en tarjetas. Yo les aconsejo que traigan dinero suficiente como para pagar, obviamente, su estadía, el hotel, las comidas, los paseos, pero además para comprarse alguna cosita, ¿cierto? Porque aquí hay hartos outlets, mucha gente le conviene venir a comprar cosas, ropa o cosas por el estilo, pero de todas maneras les aconsejo traer solo un porcentaje en efectivo, no demasiado dinero en efectivo, porque pueden tener, imagínense, algún problema de que se les pierda el dinero o ni Dios quiera sean víctimas de robo. Así que es aconsejable venir también con tarjetas. Para eso tengan en cuenta habilitar sus tarjetas para uso internacional. Si no tienen tarjetas de crédito bancarias, también pueden sacar estas tarjetas como de crédito, pero de prepago y poner dinero ahí y luego utilizar aquí el dinero que tienen, que depositaron en esa tarjeta, ¿cierto? Como la tarjeta Match. Hay varias tarjetas que funcionan así actualmente. También les aconsejo hacer compras online antes tal vez de su viaje y programar la entrega en los días que están hospedándose aquí en un hotel y poner la dirección del hotel o si vienen a la casa de un amigo, un familiar también. Programar esas compras para que así puedan optar a las mejores ofertas y también averiguar sobre el cambio de divisa, ¿ok? Tratar de comprar los dólares días de semana porque el fin de semana sube. Si van a hacer compras con su tarjeta de crédito bancaria es preguntar las condiciones, las comisiones, el interés, todas esas cosas para que así traten de ahorrar dinero porque ese dinero les va a servir para pasarlo bien aquí o para ir a comer rico o para comprarse algo, ¿cierto? Por último también les aconsejo estar atentos a la época del año en que van a venir porque como ustedes sabrán los hemisferios cambian entonces por ejemplo para quienes venimos de Chile cuando en Chile es invierno aquí es verano así que tienen que traer la ropa adecuada para la estación tienen que también, no sé, estar pendientes de algunas condiciones especiales. Por ejemplo, si tú eres alérgico a las picadas de insectos trae repelente, trae algunas medicinas, si tú usas medicinas en tu país trae tus medicinas porque aquí tal vez no las vas a encontrar o no vas a poder tener la prescripción médica como para poder comprarlas de manera libre en las farmacias. Así que bueno, todos esos detalles son importantes y bueno, espero haberte ayudado con estas guías de cómo venir a Estados Unidos. Con estos ratitos así de modo general invitarte a ser parte de esta comunidad, a dejar tus comentarios, a compartir tus experiencias, si has venido ya de visita, algunos tips, si quieres venir y tienes muchas preguntas, haz todas las preguntas, aquí entre todos nos ayudamos. También invitarte obviamente a suscribirte al canal porque eso me ayuda muchísimo. Estoy muy agradecida, si ya estás suscrito, estoy feliz, feliz agradecida porque estamos creciendo, ya vamos casi a los 4.000 suscriptores, vamos a llegar a los 4.000. Así que bueno, pedirte que me sigas apoyando, agradecerte que te hayas quedado hasta el final del video, que me regales un like, por favor, porque eso me ayuda a que tenga más rotación, también a activar la campanita porque eso te notifica cuando yo hago videos nuevos y compartir, compartir estos videos con tus amigos, con tu familia, eso también me va a ayudar a crecer y a que todos nos vayamos ayudando entre nosotros. Así que eso, dejarte un beso gigante, desearte mucho éxito, espero que sí puedas hacer este viaje que has soñado tanto tiempo y bueno, aquí estoy en este canal, en mi canal Clauatcom, así que nos vemos en un próximo video. Chao.